Te prometemos venir más seguido. Vamos a venir más seguido. Oye, le quiero mandar un beso a mi mamá porque es su cumpleaños. Besos a tu madre. Mamita, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Y también anunciarles de la conferencia de Alex, que va a ser el 7 de julio. A las 12 del día vamos a hacer un ejercicio de energía, ¿verdad, Alex? Para sentirnos mejor y aparte lo que él nos va a platicar. Pero bueno, el día de hoy vamos a dar respuesta a las preguntas que nuestro público nos ha enviado para Alex, precisamente. Y vamos a empezar con una que refiere al objeto del Mar Báltico. Pero lo vamos a ver después de los conversaciones. Vamos a hacer una pausa y ya viste. Algo pasó en el Mar Báltico. Algo pasó en el Mar Báltico. Vamos a ver las imágenes para saber de qué objeto estamos hablando. Ahora para conocerlo es un objeto circular que encontraron unos buzos y que aparenta ser un objeto que no corresponde a la naturaleza. Es decir, que no parece ser una formación de rocas. Esto fue detectado en el sonar y se estima que tiene un diámetro de 60 metros y al centro o en uno de sus extremos tiene como un agujero en forma de huevo. Esta pregunta nos la formula Marcos Medina de Argentina. Y te dice, Alex, ¿tú qué información tienes sobre este objeto precisamente del Mar Báltico? Mira, así como información, no, ninguna. Realmente yo no lo conozco. Sí te puedo decir que sí tiene una apariencia muy extraña. No parece que sea algo natural. Y las puertas dimensionales o tridimensionales que yo conozco realmente son de luz. No he alcanzado a ver realmente la forma. Sí estuve viendo la imagen, se me hace una imagen muy interesante, pero hasta ahí realmente no me gustaría opinar de algo que no estoy completamente seguro. ¿Tú has visto naves debajo del mar? Sí, pero por lo regular se ven como una bola de luz. ¿Por qué? Porque como tienen como un campo energético, al momento que ingresan al agua, realmente lo que alcanza a notar es como luz nada más, únicamente. ¿Diferente a esto que vimos? Sí, muy diferente. Bueno, otra pregunta de David de Cuernavaca. Es sobre la anomalía magnética del Golfo de Adén. En este golfo se dice que hay una puerta dimensional y que incluso hay unos anillos metálicos de kilómetro y medio de diámetro que están ahí como levitando arriba del agua. Vamos, pero además está toda la... O sea, todos los barcos del mundo están ahí cuidando. Y además hay muchos barcos, ajá, de varias naciones cuidando ahí, al parecer injustificadamente. ¿Tú qué sabes de esto, Alex? Mira, lo mismo. Yo te puedo decir, si de veras existen estas puertas dimensionales creadas por los humanos, pues sería muy triste. Muy triste, ¿por qué? Porque sí tendríamos una consecuencia de causa y efecto muy fuerte como raza humana. Bueno, también te puedo yo decir que hay dos versiones, que efectivamente sí son los ejércitos que han logrado desarrollar esta tecnología y que los piratas somalis, que realmente es un puñado de gente con fusiles, están defendiendo sus aguas porque ahí es un tiradero de desechos nucleares de las potencias europeas. Eso es lo que yo sé de esa anomalía del Golfo de Adén. Porque otra versión, Héctor, es de que los Anunaki positivos, así se les llama, cuando estuvieron aquí, crearon ese portal en el Golfo de Adén y que se empezó a activar a partir del 5 de enero del año 2010. ¿Será posible que los Anunaki positivos, como le llaman, hayan creado portales dimensionales que aún puedan activar aquí? No, yo no creo yo. ¿Por qué? Porque las puertas dimensionales o tridimensionales las tiene el planeta hechas. No es que las haya hecho nadie. No es que hagamos alguna nueva, ¿no? Simplemente tienes la conciencia de observarlas y cuando las puedes percibir y observarlas, puedes usar. Realmente es como ellos los usan, no es que haya alguien las construya. Los Anunakis positivos o negativos realmente es como el gobierno secreto de ahorita. Dudo yo mucho que sean Anunakis positivos o negativos, simplemente... Son Anunakis. Exactamente, Anunakis a secas y no creo que ellos lo hayan hecho. Bien, otra pregunta que es de José Castellanos, que nos ves desde San Diego. Pregunta acerca de los grises. ¿Qué comen los grises? Si tienen alguna religión y qué significa que los sueña mucho. Si es simplemente un sueño o puede ser un tipo de contacto con ellos. Empiezo al revés. No, cuando estás soñando con ellos es un tipo de contacto. Sobre todo cuando sueñas con cualquier ser. Realmente es una comunicación que estás teniendo con ellos. Los grises comen como papillas. Es una raza oscura. De alguna manera son los que más percibe la gente. No es muy agradable verlos. Le aconsejo que corte el contacto como diciendo que no quiere tener contacto con ellos. Aún en sueños. Aún en sueños es una forma de comunicación y es una raza que está a punto de desaparecer por andarse clonando por varios miles de años. Estos grises, como se les llama, ¿son negativos o es su naturaleza la que nos hace verlo como negativo? Es su naturaleza. Realmente porque no podemos decir que una raza es de luz o de oscuridad por el físico que tienen, sino es por la energía que tiene su aura. La aura del ser espiritual que está encarnado ahí. En sus actos hacen sentir mal a las personas o a otros seres físicos. En el caso de los grises están desesperados porque como se han clonado por muchos miles de años, ya dentro de poco su raza ya no va a poder albergar a un ser espiritual con conciencia. Entonces, experimentan mucho con los humanos a través de sueños o de contactos como pláticas muy amenas. No es cierto. Ellos realmente lo que quieren es reactivar sus órganos sexuales para poder ver si pueden salvar a su raza. ¿Ellos son los que insertan los chips debajo de la pieza? Es una de las razas. Realmente los grays, los famosos grays, están puestos al servicio de la raza reptil o de los draconianos. Quiere decir que ellos le hacen como el trabajo sucio a estas razas, ¿no? Pero sí es una de las razas que pone chips en las personas. Pero no todos los draconianos son malos. No, sí son de raza oscura. ¿Todos? ¿Todos? La raza draconiana... ¿No hay uno solo que tenga buenos pensamientos? No, ¿por qué? Porque no tienen emociones. Buenos pensamientos. Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen emociones ni sentimientos. Platicar con ellos es como platicar con una pared. No entienden. No tienen un gesto. Como carecen de emociones y sentimientos, el aura del ser espiritual es diferente a la de nosotros. Nos causa náuseas, vómitos, mareos. Bien, otra pregunta es de Ignacio Farrera y es acerca del asteroide de Apophis. Este asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra, por ahí del año 2029, y que existe un peligro de colisión con nuestro planeta. ¿Tú qué sabes de esto, Alex? ¿Qué te han dicho? Mira, no es tanto ese asteroide. Han pasado X cantidad de asteroides. La idea... Y siempre intentan concientizarnos de la misma manera. Si nosotros seguimos con energía negativa en nuestra forma de vida, podemos atraer un objeto de estos para que tenga una colisión con el planeta. Como el que tenemos en pantalla. Mira, son precisamente imágenes de la Apophis, ¿no? Parece un cacahuate, un objeto alargado, pero es enorme. Parece una papa, parece una de las lunas de Marte. Es enorme. Y ese tipo de cuerpos los atraen los planetas cuando los habitantes tienen mucha energía negativa almacenada o condensada. Ese es el riesgo, no nada más de este asteroide, sino de cualquiera, como el que pasó hace poquito. O huepa y también la fuerza de gravedad. Aparte, obviamente, también influye todo eso. Sí, pero, por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos hacer nosotros? Porque lo que tú respondes es que podemos intervenir para que esto no suceda. Exactamente. ¿Qué podemos hacer, Alex? Imaginarse lo contrario. No basta con cancelarlos. En lugar, cada vez que nosotros recibamos información o alguna imagen de que algún acontecimiento catastrófico va a suceder, tenemos que cancelarlo pensando lo contrario. Al momento de pensar lo contrario, son órdenes al universo para que eso se haga realidad. Otra pregunta es de César López y nos dice que tú te comunicas con ellos por vía telepática, según has dicho. Que si esta telepatía es bidireccional. Sí, así es. ¿Por qué? Porque nadie, en este universo todo es bidireccional, nadie recibe más de lo que da por excelencia. Entonces, ellos aprenden tanto de mí como yo de ellos. Bueno, Alex, pues muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a la sobremesa. Nos estaremos viendo y nos vemos el 7 de julio. Con Alex González. Bien. Gracias. Vamos con Carlita.